Buenas a todas y todos los compañeros de 1025, un saludo muy afectuoso. Deciros que me voy a presentar muy rápido, por eso tenemos dos minutos. Soy Johnny Yescas, soy profesor de educación secundaria en la región de Murcia, en la educación pública. Soy licenciado en Bellas Artes y profesor en Sociología, perdón, profesor, doctor en Sociología y Comunicación. Y deciros también que soy el autor de dos libros, Nepal, la Revolución Desconocida, 2012, y la dictadura del videoclip de 2015, publicado en el Viejo Topo, donde en uno o dos meses saldrá mi nuevo trabajo también sobre educación y cultura. Deciros que a nivel activista, pues mi historial siempre ha sido en el espectro de la izquierda, primeramente con ONGs, después con organizaciones ciudadanas y posteriormente con partidos políticos. Deciros que, bueno, me defino como socialista y demócrata. Deciros también que la razón por la cual me presento al 1025 es porque creo que es absolutamente necesario luchar con los problemas que enfrenta el ser humano desde un punto de vista global. Solo lo podemos solucionar unidos, tanto la inmigración, el cambio climático, la creciente polarización social, el empobrecimiento de millones y millones de personas, la falta de libertad que tenemos cada vez más y de privacidad en Internet debido al gobierno de las corporaciones y, frente a lo que piden algunos, de volver al pasado y volver a los Estados-Nación, yo creo que eso sería totalmente involutivo. Por tanto, tenemos que solucionar estos problemas globalmente. Solo los podemos solucionar globalmente porque vivimos en una economía mundo capitalista y creo que el 1025 es una excelente herramienta para ello. Además, considero muy, muy ilusionante que estemos trabajando unidos, sin importar lenguas, sin importar banderas, sin importar fronteras. Ya eso es bellísimo. Un abrazo muy grande a todos.